Hace unos días un vídeo protagonizado por actor Diego Boneta se volvió viral debido a que usuarios de redes sociales aseguraron que el actor que recientemente dio vida a Luis Miguel en su serie biográfica había sido obligado a besar a una youtuber. De acuerdo a Publimetro, el supuesto acoso por parte de Daniela Palavecino a Diego Boneta se dio cuando esta actriz cambió de rubro durante el Festival de Viña para dedicar sus días a hacer entrevistas con diversas figuras. Una de ellas, el intérprete de Luis Miguel en la serie de Netflix. En las imágenes del vídeo que la actriz publicó en su cuenta de Instagram, se puede ver como ella, de manera lastiva, se acerca a Diego Boneta con la intención de darle un beso. Para ello, le dice que es una tradición en Chile. Confirman a Alejandro González Iñárritu como presidente del jurado del Festival de Cine de Canes pese a la incredulidad de Boneta, Palavecino insiste. Luego de ello, el mexicano accedió a dárselo. Pero no pasaron ni cinco segundos para que ella lo agarrara del cuello. El con los ojos abiertos y el rostro perplejo, le responde el beso de manera bastante fría. De inmediato los usuarios en redes reaccionar, y el nombre de Daniela Palavecino se convirtió rápidamente en trending topic nacional. Entre las críticas, la más repetido fue, el acoso puede ser para ambos lados, refiriéndose a que una mujer también debe ser juzgada por este tipo de prácticas. Posteriormente la actriz bloqueó los comentarios en su cuenta de Instagram. Su defensa pese a ello, la actriz de Casa de Muñecos conversó con, la cuarta, para desarmar el entuerto. Luego, se defendió afirmando que, de hecho, después, comentamos y le dije gracias por la buena onda y me dijo eh gracias a ti, estuvo súper divertido. Salió súper divertido y orgánico. Antes de cerrar, la intérprete aseguró que en este contexto, esa noche todo fluyó, y que Boneta no fue el único con quien se dio, piquitos. La reacción de Diego Boneta tras el beso a través de su cuenta de Twitter, el actor mexicano le respondió a un artículo que se hacía la pregunta, ¿Conductora besa a Diego Boneta y enciende la polémica, es acoso? En los comentarios posteriores asomaron distintos mensajes de disculpas por parte de chilenos. Algunos expresando vergüenza y afros, uncluso, asegurando que polavacino, no nos representa como pez.